Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítenos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Los estudiantes son de segundo semestre de la licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa. Yo soy la profesora que les imparte la materia de desarrollo sustentable y medio ambiente. Mi nombre es María de Lourdes Orozco Ramírez. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy lo que vamos a ver es un ejercicio que los chicos han hecho. Es una cápsula informativa en la que ellos hicieron investigación. Ellos van a platicar un poquito de cómo funcionan los ciclos biogeoquímicos que dan origen a los ecosistemas. Entender el funcionamiento, pero eso es cómo se integran a partir de las actividades que desarrolla el ser humano, como son las actividades como la industria, las actividades del comercio. En fin, hablarán ellos de los ecosistemas urbanos, pero haciendo énfasis en la función de cada uno de los ciclos biogeoquímicos. Sean ustedes bienvenidos y esperemos que les guste. Buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a explicarles qué es el ciclo biogeoquímico del agua. Haciendo énfasis en un caso que vimos en Real del Monte, que es del río Iloche, la contaminación en el río Iloche. ¿Cómo afecta esto el ciclo biogeoquímico del agua y a sus alrededores? Esperemos que pongan atención al video y esperemos les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos y compañeros? Muy buenos días, esperamos que se encuentren bien. Estamos muy contentos de poder platicar con ustedes de este tema muy importante. Nosotros somos... Lilian Pérez Cristóbal Fernández Erika Paricio Y somos estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo El propósito de esta cápsula científica es explicar el impacto de la contaminación del agua, específicamente en la comunidad de El Iloche. ¿Y cómo esto afecta a la misma? Nosotros buscamos hacer conciencia del daño ambiental que estas acciones negativas generan. El hablar de este tema en particular es importante debido a que influye en el medio ambiente y la comunidad de El Iloche de una manera negativa. Este río antes era una fuente de agua limpia para distintas funciones, pero ahora está siendo contaminado por basura que los mismos habitantes desechan y el drenaje de la comunidad. Lo cual afecta el agua y su ciclo biogeoquímico correspondiente. Para comenzar con nuestro tema, les explicaremos qué es un ciclo biogeoquímico, enfocándonos más en el del agua. Hace muchos años, Lavoisier, un famoso químico y biólogo, dijo que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. El reciclaje de minerales es muy importante para continuar la vida en la Tierra. Aquí es donde entra el ciclo biogeoquímico. Consiste en los movimientos que realiza un elemento o un compuesto entre lugares, formas vivas y no vivas en la diósfera, es decir, comienza donde terminan. Los ciclos biogeoquímicos más importantes son el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. Pero estos ciclos no suceden de forma aislada, y el ciclo del agua es, tal vez, el más importante de todos los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, el movimiento del agua es esencial para la filtración del nitrógeno y los fosfatos, hacia los ríos, lagos y océanos. El océano, además, es un depósito importante de carbono. Ahora, explicaré brevemente el ciclo biogeoquímico del agua. El agua que se encuentra en la superficie de la Tierra está en estado líquido. Se evapora por el calor que proporcionan los rayos solares. El vapor que se forma en el proceso de evaporación sube al aire, formando nubes y se enfría. Cuando una nube está cargada, las gotas se precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo y caen a la Tierra. Finalmente, el agua se filtra por la Tierra y entra a las plantas a través de las raíces. Viaja hacia arriba por el tallo y se vuelve a evaporar a través de sus poros, llamados estomas, encontrados en las hojas. Y nuevamente, el proceso se repite. El problema principal que tiene el río El Hiloche es que las aguas residuales de la colonia son puestas en el mismo lugar que en la corriente superficial del río, sin ningún tratamiento de purificación, así como la irresponsabilidad de los habitantes del lugar, ya que estos arrojan sus desechos al río. Estas acciones ocasionan graves inconvenientes de contaminación, como el afectar la flora y la fauna que lo rodea. Estas aguas residuales deben recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus condiciones físicas y químicas para evitar que cause los problemas antes mencionados. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema en particular? Principalmente, porque el agua es esencial para los seres vivos. Por ejemplo, la masa corporal de un adulto está conformado en un 65% de su totalidad. El cerebro humano es un 75% agua. Los huesos están formados por un 25% y la sangre humana es un 83%. Hoy en día, el agua potable no está disponible al 100% en todo el mundo. Más de 1.100 millones de personas carecen de acceso directo a fuentes de agua limpia. Y millones de personas deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguirla. ¿Sabías que la Tierra contiene 525 millones de kilómetros cúbicos de agua y que esta cantidad no ha disminuido ni aumentado en los últimos 2.000 millones de años? Esto es debido a que la cantidad de agua en la Tierra ya está definida y no cambia. Solo ha estado en constante movimiento por el planeta gracias a este ciclo biogeoquímico. ¿Sabías que el agua es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse en forma sólida, líquida y gaseosa? Los cambios de estado del agua se producen debido a la cercanía de sus moléculas. Cuanto más próximas se encuentran las moléculas entre sí, el agua adopta el estado sólido. Cuando están más separadas, asume el estado gaseoso. ¿Sabías que cada año mueren 3 millones y medio de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua? El 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. Deposita la basura en su lugar. Gran parte de la contaminación del agua y la extinción de especies submarinas es ocasionada por residuos sólidos que son desechados en el ambiente. Utilizar el agua sólo cuando sea necesario, es decir, cerrar el grifo a lavarse los dientes, bajarle al baño sólo cuando esté sucio y no utilizar mangueras. Enseñar acerca de la importancia del agua a otros. Desde los niños hasta los más grandes, todos debemos conocer el riesgo que el agua corre, así que debemos aprender a cuidar este elemento vital. Realizar campañas de limpieza y recolección de basura. La basura en las calles puede llegar a atascar los drenajes y ocasionar desde malos olores hasta inundaciones, por lo que al limpiar las calles reduciremos el riesgo de contaminación y desastres creados por el hombre. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea útil. Para más información pueden consultar los siguientes links. Hola compañeros, nosotros les vamos a presentar el impacto ambiental que tiene la repinería Miguel Hidalgo, localizada entre los municipios de Tula y Atitalaquia, en un ecosistema urbano. Esto para analizar el impacto que tiene especialmente en los ciclos biogeoquímicos del agua y del oxígeno. Esperemos que lo disfruten. Gracias. 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 ¿Qué transporte es lo traigo? ¿Cuándo? ¿Qué transporto? Pues transporte principalmente para la refinería. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la refinería Miguel Hidalgo, en Pula de Allende, Hidalgo. Estamos muy emocionados de presentarles todo lo que hemos investigado y esperemos que la información sea clara y útil. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Deseñanza de la Lengua Inglesa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Miguel Ángel Bottega-Lascano. Yo soy Josefa Sánchez Monzo. Yo soy Amirani Bautista León. Y yo, Jonathan Sánchez Monzo. Hola compañeros, nosotros les vamos a hablar sobre la importancia de este tema, el cual es estudiar la influencia que ejerce el hombre sobre el medio que lo rodea y más aún la influencia que tiene nuestro propio estado. En este sentido, es de suma relevancia informar y concientizar a la población sobre este problema y así buscar posibles soluciones para decrementar estos efectos negativos. El propósito de esta cápsula científica es hacer un análisis de un problema ambiental local, en nuestro caso la refinería Miguel Hidalgo, para mostrar el impacto humano en los ecosistemas y su repercusión en los ciclos biogeoquímicos. Todo lo anterior con la finalidad de comprobar cómo es que lentamente estamos deteriorando el planeta Tierra, nuestro único hogar. Para comenzar con nuestra investigación, es necesario precisar ciertos detalles. El primero de ellos se relaciona con nuestro tema de estudio, ya que este es el impacto ambiental de una refinería. Y al hablar de una refinería, inevitablemente tendremos que hablar de un ecosistema urbano. Debemos recordar que existen tres tipos de ecosistemas principales, los ecosistemas naturales, los ecosistemas productivos y los ecosistemas urbanos. Sin embargo, para objeto de esta investigación, hablaremos principalmente de los ecosistemas urbanos, por lo que es necesario precisar algunas de sus características. Los ecosistemas urbanos son consumidores, necesitan el apoyo de otros ecosistemas, no son autoperpetuables ni autorregulables, no se pueden ajustar, son muy inestables y generan otros productos nocivos para el medio ambiente, como lo es la basura y el smog. Una vez aclarado el punto anterior, podemos proceder a dar una introducción al punto medular.